¡Hola, hola mis chicas hermosas y chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y como siempre les doy la bienvenida a mi canal y si son nuevos por aquí, bienvenidos. Ojalá que les guste mucho el contenido del canal, se suscriban, se queden con nosotros y formen parte de esta bonita familia. Chicas hermosas, hoy les traigo este maquillaje que espero que les guste muchísimo. A mí la verdad me ha encantado el resultado. Este maquillaje está perfecto para estas fiestas de Navidad, para que tengas tus ojos bien bonitos. Es un maquillaje bien dramático, pero está súper hermoso. Tiene mucho glitter y la verdad a mí me ha encantado muchísimo cómo quedó el resultado y pues ojalá a ti también te guste mucho. Así que aquí tienes otra opción más para poderte realizar un maquillaje para esta Navidad. Está súper sencillo de realizar. Así que si quisieras ver cómo hice este maquillaje, te invito a que te quedes a ver el video. Bueno mis hermosas, pues comencemos. Ya tengo listas mis cejas, un ojo, así que nos vamos con el siguiente ojo. Voy a agarrar este corrector que está un poquito pastosito y lo voy a poner en todo mi párpado. Y lo voy a difuminar muy bien, ya sea con la ayuda de una brochita o con la ayuda de tu dedo. Después vamos a agarrar un polvo traslúcido y vamos a sellar muy bien ese corrector. Acuérdense que este paso sirve mucho para que tus sombras te duren más tiempo y queden más pigmentadas. Después con mi paleta de atina voy a agarrar ese colorcito como perlita y lo voy a poner como color de transición alrededor de toda la cuenca de mi ojo bien difuminado. Después me voy a ir con este color rojo y también lo voy a poner alrededor de toda la cuenca difuminándolo muy bien. Y quiero que este color quede bien, bien pigmentado, así que lo voy a poner bastante, bastante cargadito y lo voy a difuminar muy, muy bien con la brochita. Después voy a agarrar ese colorcito, es como rojo ladrillo y ese lo voy a poner en todo mi párpado móvil, así como lo estás mirando. Esta paletita de atina, chicas, pueden hacer tantos look tan bonitos. Por eso me encanta muchísimo y aparte porque está súper económica esta paletita. Después vamos a buscar un color negro y ese lo vamos a poner en la parte exterior del ojo, como formando una V. Y yo lo voy a poner bastante cargadito, ese color negro, pero sin pasar, se trata de ponerlo nada más un poquito en la parte de afuera del ojo. Pero sí que les quede bien cargadito, así más o menos como lo estás mirando. Pues volvemos a la paletita de atina y agarramos el único color satinado que tiene la paleta. Es como un color rojo y tiene destellitos blancos. Y ese lo vamos a poner desde el lagrimal hasta donde empieza el color negro. Y lo vamos a dejar bien cargadito, así como lo estás mirando la imagen. Miren nada más qué color tan hermoso, chicas, de verdad que este color se me hace muy bonito. Después vamos a agarrar otra vez la brochita con el que tomate de color negro. Y vamos a difuminar muy bien ahí esa partecita para que no se queden marcas. Después voy a agarrar este delineador líquido, es de la marca ELF, y este es como un color cobrizo, también satinado. Y ese lo voy a hacer como una línea nada más, en la parte exterior. Y vamos a tomar también un poquito de la parte de negro, más o menos así como lo estás mirando la imagen. Ese colorcito también se hace como que se mira más bonito y le da ese toque de color diferente al rojo. Siento que se mira muy bonito, pero también si tú no te gusta lo puedes omitir ese paso. Ok, ahora vuelvo a agarrar el color baisecito y lo voy a poner abajo de mis cejas para limpiar un poquito y que se mire más profesional el trabajo. Y miren, la verdad que queda muy bonito, mi gente hermosa. Ok, ahora voy a agarrar un lapicito negro y vamos a delinear toda la línea del agua. Vamos a poner bastante para que quede bien negrito. Después con una brochita tomamos del color negro y también lo vamos a poner lo más pegadito a las pestañas de abajo y lo vamos a difuminar muy bien. Ok, ahora es el turno de las pestañas y voy a utilizar estas que siento yo que no están tan dramáticas y la vamos a poner. Y ya saben mis hermosas que si a ustedes no les gustan las pestañas postizas también pueden omitir este paso. Porque quizás ustedes tengan unas pestañas bien bonitas y hermosas y ya nada más necesitan el puro rímel. Pero pues a mí me gusta poner mucho las pestañas postizas porque siento que se mira más bonito. Ok, ahora es el turno de la base y voy a utilizar esta de Urban Decay que me gusta mucho porque siento que con poquito te cubre bastante. Y la voy a difuminar muy bien con mi esponjita húmeda. También si no te gusta usar la esponjita puedes utilizar una brocha. La brocha también hace muy buen trabajo y aparte creo que con la brocha cubre más. O también igual puedes utilizar tus dedos, ¿verdad? Tú puedes poner tu base como a ti más te guste. A mí la verdad me gusta mucho utilizar la esponjita. Ok, la difuminamos muy bien y también que no se les olvide pasar un poco al cuello. Ahora voy a agarrar este corrector que utilicé para mis párpados y lo voy a poner también para cubrir mis ojeras. Voy a poner una capita y también voy a poner un poquito en el tabique de la nariz. Y también lo voy a difuminar muy bien con la esponjita. Este corrector, chicas, o creo que es base, la verdad no sé muy bien, pero me gusta muchísimo porque está como, no queda tu piel tan seca. Y pues como yo tengo mi piel seca, la verdad que esos productos a mí me encantan muchísimo porque siento que me dejan mi piel bien hidratada. Así que me gusta muchísimo esta base. Ahora voy a agarrar mi polvo traslúcido y voy a poner bastante para matificar bien mi rostro. Ahora sí puedo poner bastante porque como la base, como les digo, sí me queda un poquito, como les quiero decir, un poquito como grasosita. Y ya puedo poner un poco más de polvo para que me quede bien mate la piel. Ok, ahora es el tono del contorno y voy a utilizar mi hula de Benefit y voy a empezar a contornear mi rostro. Y voy a poner un poco en los pómulos. Un poquito en los laterales de la nariz para dar la ilusión que la tenemos un poquito más delgadita. Y voy a poner un poquito también en los laterales de la frente. Ahora es el turno del rubor y voy a utilizar este de City Color y voy a utilizar este color rosita. Y lo voy a poner en las manzanitas de mis mejillas. A mí me gusta ponerlo en el centro y ya lo voy subiendo un poquito para arriba. Y también ya saben que me encanta poner bastante. Ahora nos vamos a ir con el iluminador y voy a utilizar este de Morphe, que también este iluminador está muy bonito. Me gustan mucho los destellos que tiene. Y los vamos a poner en las partes altas del rostro, como en los pómulos. Un poquito en el tabique de la nariz, en la puntita. Y también un poco en el arco de Cupido. Y miren nada más, qué bonito. También voy a poner un poquito en el lagrimal. Este paso también me gusta hacerlo mucho porque siento que se mira más bonita la mirada, más despierta. Y también voy a poner un poquito abajo de las cejas. Ahora es el turno del labial y voy a utilizar este de Cover Girl. Es un color como cafecito. Este color está muy bonito también. Había puesto color rosita, mis hermosas, pero pues como que sentí que era muy... Se miraba muy bajito, muy nude. Así que decidí mejor optar por este color que está un poquito más cafecito. Y siento que este se mira más bonito. Ahora es el turno del rímel y voy a poner en las pestañas de arriba para pegar las pestañas mías con las pestañas postizas. Y también que no se les olvide poner en la parte de abajo también. De verdad que eso hace un cambio muy grande. Y pues así es como ha quedado el maquillaje, mis hermosas. Ojalá que les haya gustado mucho. Y aquí unas cuantas poses ridículas para que puedan observarlo muy bien. Muchas gracias por verlas. Quiero. Bueno, mis chicas hermosas. He aquí el resultado de este maquillaje. Les digo que wow, yo quedé súper encantada con él. Pero lo más importante, que te guste a ti. Y acuérdate que no necesitas tener los mismos productos para poder realizar estos maquillajes. Con que tengas productos que sean un poquito similares, los colores. Con eso podrás hacer este maquillaje perfectamente y sin ningún problema. Así de que muchísimas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like. Suscríbete al canal. Prende la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un videíto nuevo. Y si Dios quiere, nos vemos en el siguiente videíto. Cuídenseme mucho y que Dios me los bendiga. Adiós. Chau.